Nuestro director Alberto Castañeda realiza un informe sobre las malas condiciones de la oficina de representantes del Instituto Departamental de Salud en el municipio de Villa del Rosario. Estamos aquí en la oficina de veedores de la salud del municipio de Villa del Rosario. En estos momentos los funcionarios del Instituto Departamental de Salud están prestos a salir en su vehículo, a hacer sus labores cotidianas de fumigación y control sobre el mosquito que puede producir el dengue. Algo que nos sorprende es que desde hace mucho tiempo este grupo de profesionales tienen una oficina aquí en las instalaciones de la administración municipal. Y no es una oficina, es una pocilga. No hay derecho que estos funcionarios que manejan y controlan la salud y que controlan los diferentes sectores, como son los tanques de almacenamiento, como son los caños que circundan nuestro municipio, no tengan una oficina digna. Podemos ver a través de las imágenes que están viendo ustedes, amables televidentes, que eso es un antro. Ni siquiera un calabozo de la modelo presenta el estado deprimente con el que estos funcionarios de la Secretaría de Salud del Departamento tienen que reunirse todas las mañanas para coordinar las labores diarias de su trabajo. No tienen sanitarios. El tanque de almacenamiento de agua que está en el piso está destapado y eso es un foco de contaminación. Las oficinas están hacinados dentro de las oficinas, los funcionarios que hay y que están en estos momentos haciendo control por diferentes sectores de nuestro municipio. La administración municipal está en el deber de garantizarle a los empleados o a las personas que elaboran por lo menos un sitio digno de trabajo. Cuando una persona llega a solicitar de pronto una visita domiciliaria, se va a encontrar con un antro. Aquí, donde están las oficinas, aquí a un lado quedan las oficinas de la Secretaría de Desarrollo y de Familias en Acción, está también la Registraduría, está la Secretaría de Don César Delgado, que es de control de la Secretaría de Salud, y está la oficina de veedores. No sé a quién le corresponda, si al señor alcalde, si a la Secretaría de Salud del municipio, no sé a quién le corresponda, pero lo que sí es necesario es que estos funcionarios que hacen una labor a diario y que están controlando, que no se propaguen enfermedades infecciosas, tengan por lo menos un lugar digno donde ejercer su trabajo o por lo menos cuando llegan en horas de la mañana a coordinar su trabajo, tengan un sitio digno. No está posilga donde los tiene ubicados la Administración Municipal. Ya regresamos con más información a través del Canal 8 de Televilla por el cable operador Digite.